Varias ciudades de Birmania sufrieron este viernes durante horas un apagón eléctrico por una aparente avería del sistema en medio de una nueva jornada de protestas en contra del golpe de estado. El apagón, que duró unas tres horas, afectó a Rangún, la mayor ciudad del país, y otras poblaciones de Birmania. La compañía eléctrica local negó que se tratara de un corte intencionado y lo achacó a un fallo del sistema. La junta militar lleva semanas cortando cada noche el acceso a internet como parte de las medidas de represión contra la población, que ha puesto en marcha un movimiento de desobediencia civil contra los uniformados, que se hicieron del poder a través de un golpe de estado el pasado 1 de febrero. Este viernes, un día más y a pesar de la violenta represión policial, manifestantes en varias ciudades de Birmania tomaron las calles de nuevo. Un hombre de 27 años murió después de que la policía disparara contra una protesta en Mandalay, la segunda ciudad del país. Solo el miércoles, las fuerzas de seguridad mataron con munición real a al menos 38 manifestantes en la jornada más sangrienta desde el golpe de estado. La feroz represión de las manifestaciones contra el golpe en Birmania han causado hasta el momento 54 muertos, todos ellos asesinados por las fuerzas militares y policiales.